Estimados amigos de Yo Influyo, verdaderamente fue impactante ver la imagen que en redes sociales y en diversos medios de comunicación hace unos días, a principios del mes de octubre, empezó a circular con mucha insistencia en donde podemos apreciar la imagen de una mujer de rasgos indígenas en el patio de un nosocopio en un hospital en Oaxaca donde está dando a luz en pleno patio, el niño está todavía unido a la mamá por el cordón umbilical tirado en el pasto la mujer con una angustia terrible en la cara y bueno, esto denotando la negligencia médica tan terrible que se está viviendo en este municipio de Oaxaca en donde, bueno, pues empiezan a circular los dimes y diretes a partir de la difusión de esta imagen, en donde algunos médicos señalan, bueno, es que la enfermera le dijo a la señora que esperara un rato en el patio en lo que daba luz pero se adelantó, empiezan a circular información de algunas autoridades locales en donde ha habido problemas en dicho centro de salud que han impedido la atención de calidad en dicho lugar otros medios de comunicación resaltan, bueno, la grave problemática que hay en cuanto a la falta de recursos en el sector salud que ocasionan este tipo de acciones lamentables dimes y diretes van y vienen, sin embargo la realidad es muy concreta y nos da de golpe a todos aquellos que vemos este tipo de imágenes tan desgarradoras la grave violación a los derechos humanos de muchas mujeres, esta violencia tan terrible que viven en sus derechos de salud, en esa violencia obstétrica que según señalan algunas autoridades es muy común en estos poblados, comunidades muy pobres de Oaxaca en donde bueno, pues la atención médica de calidad todavía no llega a muchas personas afortunadamente este tipo de imágenes pues han sido dadas a conocer porque hay muchísimas más que no se conocen, que no se documentan y pues las cosas se siguen dejando pasar con un grave retroceso para los derechos humanos de muchísimas personas en nuestro país es muy importante a partir de estas imágenes tan tristes, tan lamentables ver a una criatura recién nacida literalmente tirada en el suelo con una mamá angustiada que no sabe qué hacer con la impotencia desbordándose en los ojos pues tomar conciencia de ello, que las autoridades actúen de manera inmediata y contundente no es posible que en pleno siglo XXI se sigan dando estos casos tan lamentables para YoInfluyo.com, Miguel Ayala